El Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala dio a conocer que al corte del mediodía del domingo 9 de abril se registró un bajo índice de incidencias durante Semana Santa en la entidad en comparación a los casos presentados en el 2022. Fueron muy pocos los incidentes llamativos que tuvimos específicos de Semana Santa. Afortunadamente pasamos un sábado de gloria sin lesionados, ahogados, que es un problema que hemos tenido en años anteriores, y los accidentes automovilísticos sí existieron, pero fueron dentro de lo que cabe todavía dentro del esperado, muy localizados en este caso. Los incidentes fuertes se presentaron en la carretera México-Veracruz en la zona de Guamantla. Dentro de los preliminares tuvimos incidentes fuertes en la zona de Guamantla, México-Veracruz también hubo por ahí un incidente, donde todavía estamos determinando los números y desafortunadamente una persona fallecida ahí en ese accidente que fue ayer en la noche. Haciendo comparativa con años anteriores, el saldo ha sido mejor, podríamos decirlo. Podríamos aclarar que el año pasado tuvimos ahogados y este año afortunadamente no se registró ninguno dentro de los datos que tenemos nosotros con 911. El médico hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precaución y manejar con cuidado, ya que la mayoría de los vacacionistas retornan a sus lugares de origen en estos días. Tienen que respetar los reglamentos de tránsito, tienen que hacer uso de su cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, si llegan a ingerir bebidas alcohólicas tienen que hacerlo con responsabilidad y sobre todo tener cuidado con los adultos y con los niños, no en su caso con lo que es la deshidratación por el calor, los adultos mayores con sus enfermedades crónicas, tomar sus medicamentos. Recordó que todavía hay presencia de COVID-19, sigue vigente por lo que exhortó a la población a seguir las medidas sanitarias. Finalmente, el funcionario resaltó el trabajo coordinado con las instalaciones del 911, Cruz Roja y municipios en los diversos operativos como un punto preventivo importante, así como para la atención de la ciudadanía, lo que permitió una pronta y mejor atención. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.